Desde hace algunas semanas, estos personajes han capturado la atención de los visitantes de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco en la sede de Rodrigo Facio de la UCR. Ellos fueron obra de cinco bibliotecarios que buscaron una forma innovadora y llamativa de conmemorar el 31 de octubre, día de la mascarada tradicional costarricense. La iniciativa surgió de un rescate de las tradiciones. Nosotros como biblioteca queremos ser un centro de educación y de cultura. Entonces, en esta época normalmente hemos visto otras iniciativas de tradiciones extranjeras, pero bueno, nosotros tenemos nuestra tradición, que es esta fiesta nacional y quisimos rescatarlo. Para llevar a cabo este proyecto, los colaboradores dedicaron parte del tiempo libre en sus hogares para organizarse e investigar distintas técnicas para confeccionar las mascaradas. Se estima que crear cada una les demoró entre tres y cuatro semanas. Están hechas mayormente de material reciclado y reutilizado, material que nosotros teníamos en nuestras casas, papel, periódico, goma, latas, mayormente esa es la estructura como tal de la mascarada. Ya el resto del cuerpo, pues cajas de cartón, cajas plásticas, incluso basureros, que es lo que nos permite darle la estabilidad y la altura a las mascaradas. En total, siete personajes componen esta exhibición, la cual está ubicada en la entrada de la biblioteca y estará disponible hasta mediados del mes de noviembre. Nos inspiramos en los personajes costarricenses, en los tradicionales de las mascaradas de acá, y le agregamos al bibliotecario para que nos representara. Con esta muestra, los bibliotecarios esperan inspirar a más áreas de la Universidad de Costa Rica para que se unan a esta fiesta en los próximos años y pongan a prueba su creatividad. Más que todo, reforzar las tradiciones, que la gente, las personas de acá y del país se unan a esta fiesta nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.